Sé que no fui en tu vida el hombre más perfecto Con mil defectos pero el hombre de tus sueños Nunca valoré todo el amor que me entregabas Toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas Y te me vas, y te me vas como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas, y te me vas como gota de lluvia que al cielo no regresará Y te me vas, y te me vas como un ave que emprende su viaje Sin rumbo y la sabe y te vas, y te me vas como barco que sale a buscar nuevos mares Y te me vas Te juro que no fue mi intención hacerte daño Creí darte amor y no entendió tu corazón que falló Y hoy que no estás me hace falta tu compañía La soledad se ha vuelto mi mejor amiga Y te me vas, y te me vas como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te me vas, y te me vas como gota de lluvia que al cielo no regresará Y te me vas, y te me vas como un ave que emprende su viaje sin rumbo y lo sabe Y te vas, y te me vas como barco que sale a buscar nuevos mares Y te me vas, y te me vas Y te me vas, y te me vas, y te me vas Y te me vas, y te me vas como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas, y te me vas como gota de lluvia que al cielo no regresará Y te me vas, y te me vas como un ave que emprende su viaje sin rumbo y lo sabe Y te vas, y te me vas